Gente, bienvenidos a este nuevo video aquí de Plants vs Zombies 2 en el canal Hoy vamos a ir jugando con las plantas que personalmente yo considero que son las más hermosas del juego Obviamente el diseño a mi y el arte conceptual de Prime and Zombies me hace súper súper hermoso Pero bueno, escogí a las que personalmente me gustan más, pero hay muchísimas plantas Bueno, yo creo que todas las plantas tienen un arte muy hermoso Pero bueno, sin tanta plática, los dejo con el video Bueno gente, vamos a empezar con las plantas que yo siento que tienen el mejor diseño Esto es totalmente personal Pero bueno, primero empezamos con Flor Petaglovera Porque yo creo que, bueno, para mí y para muchos Su nutriente tiene uno de los mejores diseños de Plants vs Zombies 2 Que viene siendo la petazeta Y pues bueno, verla otra vez aquí en el juego Y con ese diseño tan hermoso que tiene, así de globo gigante Pues está súper hermoso También nos vamos a Salvia Solar Que para mí el estilo este de ser como un tipo así como mágica o planta mágica Me encanta, me encanta También tenemos a Lechuga Mantecosa que me gusta mucho Que es como, no sé, es como una especie de planta emo Nomás me gusta por su estilo emo Ya después de esto se me complica un poco Me gusta mucho la calabaza Aparte de que su diseño es como bastante así animado Y así me gusta mucho que pues hayan hecho este rediseño Del Plants vs Zombies 1 al Plants vs Zombies 2 Y creo que les quedó bastante bien La verdad ver esto en el Plants vs Zombies 2 me recuerda mucho al 1 Y siento que este diseño está súper bien adaptado a este juego Pero que más tenemos, que más tenemos por acá Que otra planta digo, wow, miren Este, el de las florecitas aturdidoras Me gusta mucho los colores que tiene Así que yo creo que solo por eso voy a agarrarme las florecitas aturdidoras Vamos a agarrar el girasol primitivo Que aparte tiene un diseño súper hermoso Es un girasol adaptado pues a lo prehistórico Pues la ocupo, la ocupo así que también bastante bien A mí la aloe, me gusta mucho el diseño de la aloe Porque yo soy muy fan de, en sí, el aloe Entonces, pues no sé, siento que me gusta mucho Aunque es una planta totalmente inútil Pero bueno, a ver, hay miles de plantas que me gustan mucho Como está la colipoder Que se me hace que tiene un diseño súper bonito También, pero también la uerracimo Me encanta el diseño de uerracimo Pero déjenme ver cuál puedes coger de todas esas Lanzasavia, también me encanta el diseño de ser un árbol Que es Lanzasavia, también está súper hermoso Ah, el nuez infinita, me encanta Me encanta el diseño de nuez infinita Y yo creo que sí, el delguerro es el mejor Bueno, bueno, el normal es el mejor Porque este diseño de ser una nuez Pero sí holográfica Y como futurista Está súper bien Si le pusieran unos lentes a la nuez infinita Yo creo que sería perfecta Así que ahí está, hay muchas plantas que me encantan sus diseños Pero pues claro está que no me puedo agarrar a todas Yo siento que estas plantas son bastante bonitas Tienen un diseño bastante bonito Así que empecemos Bueno, empezamos el nivel Vuelta caseta nivel 5 Vamos a estar jugando los niveles de vuelta caseta de neón Para los retos de aquí del canal de YouTube Así que bastante, bastante rico Aparte que vuelta caseta de neón Como estamos hablando de diseños bonitos Vuelta caseta de neón se me hace un diseño súper hermoso O sea, se me hace súper bonito el diseño que tiene vuelta caseta de neón Pero aquí yo creo que va a carriarnos Súper carriados La lechuga mantecosa Porque es una planta que personalmente yo considero rota Así que estoy seguro de que nos va a carriar Pero bueno, pues yo creo que vamos bastante bien También nos dieron el nivel 2 plantas Bueno, 4 plantas que nos vamos a proteger Entonces pues hay que tratar de protegerlas, ¿no? Obviamente voy a tratar de poner todo tipo de plantas por acá Porque no quiero solo usar un tipo de planta y ya Sino que quiero usar todas las plantas que tengo Pero voy a ponerme a la lechuga mantecosa Para tener asegurada la win Ahora sí, yo creo que ya con esto Literalmente no hay necesidad de nada, ¿no? Vamos a poner más girasoles Vamos a poner a las florecitas aturdidoras Que aparte las florecitas aturdidoras Van creciendo por etapas Entonces tenemos que ponernas en el primer instante del nivel Para que vaya creciendo rápido También voy a proteger, obviamente, a mis plantas Con la calabaza Que se me hace hermosa la calabaza Tiene un diseño súper hermoso Pero qué más tenemos Pero aquí vamos a poner a la salvia solar Que la salvia solar está muy fuerte ¿Vieron cómo convirtió a los 3 zombies, vato? Eso sí está súper fuerte Pero voy a seguir poniendo a mis florecitas aturdidoras Y la verdad no veo la necesidad yo De usar aloe La verdad es que no lo ocupamos, pero bueno La voy a poner No más para ponerla No más para ponerla También a una planta que me encanta Y me encanta su nutriente Es, pues, la patata infinita Y para, claro, yo quiero deleite de todos Vamos a poner a nuestra peta globera Y su nutriente hermosa Que podemos ver ahí a la peta zeta Que mata a todos Y la verdad Ese nutriente es hermoso, gente Ese nutriente es hermoso No vamos a decir que no ninguno Y con simetría y todo Ganamos bastante bien ese nivel No vamos a decir que no hay nada